Va a sonar el himno nacional de México. Al suonoro rutina y la llanta. Y retiene su ser con la piedra. Al suonoro rutina y la llanta. ¡Final! ¡Final! ¡Mentelo! ¡Final! Es un grupo que puede sentir muchas sorpresas. De amor, hermano. Por el tiempo, ¡guau! ¡Risa a los hinchas polacos! ¡Máxima atención! ¡Chuquera, chuquera! ¡Máxima atención! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy vestida,주� болesa! ¡Máxima atención! ¡Hoy ahora! Te lo dije, 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 maricón.